Música Hey familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí arranca Academia de Padres con Denise Presente. No, no, Ale, es así. No, pero no me hagas bullying a Denise, que ella estaba en vacaciones, en la familia, en una serie de temas. Y ya te tenemos aquí. Bienvenida, amiga. Ay, muchísimas gracias. Yo feliz de nuevamente estar aquí junto a mi familia de Televisa y, por supuesto, esa que sintoniza Academia de Padres. Recuérdense, Academia de Padres, aquí contenido que es clasificación A para toda la familia. Correcto. Y recuerde usted que siempre lo puede seguir en redes sociales, Academia de Padres TV, Facebook, Instagram. Búsquenlo allí en el canal de YouTube de Televisa. Usted busca Televisa y va a encontrar todos los programas de Academia de Padres. Así es, así es. Este también que vamos a tratar en el día de hoy va a estar pronto allí para que usted lo siga. Así es que una alegría poder continuar con esta fiesta que se llama Academia de Padres, donde nos formamos, donde traemos especialistas como la de hoy, que dicho sea de paso está en Adviento. Está en espera, así es. Y ustedes saben que es siempre nuestra preocupación traer personas capacitadas, que nos den las herramientas a nosotros, a los padres, también a los abuelitos, a todos los que están presentes y forman parte de la familia, de cómo encaminar, de cómo guiar a nuestra familia y sacar de ella el mayor provecho. Y es por eso que la licenciada Dalida Uribe estará el día de hoy con nosotros y nos hablará todo concerniente a esta época que estamos viviendo, Franklin, de mucho movimiento, de que es la Navidad, de las festividades, pero que en nuestro corazón guardamos muchas cosas que a veces no expresamos y esa es la que tenemos que guardar, ¿verdad? Y cuidar y sanar. Y entonces ella va a hablarnos un poquito de eso. Hoy yo me di cuenta que estamos llegando a la Navidad. Miren, un tapón y ya ustedes saben, pero un tapón tremendo. A una hora que usualmente no lo es. Cuando voy avanzando, que voy llegando, ¿y dónde era que estaba el problema? No, 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 no hay ningún problema nada. Es que la gente está en la calle, está por ahí, se está sintiendo el momento de que muchos dominicanos que llegan también, que están fuera por ahí y se está creando como ese ambiente. Y vamos a hablar justamente de ello, de cómo manejar esta situación de familia, cuántas cosas ocurren. No solamente alegría y entusiasmo de celebrar, ¿no? Otras cosas más que se unen. Y eso, de eso vamos a hablar en el día de hoy. Usted se puede unir a la conversación que vamos a tener siempre llamándonos al número que le damos y que ponemos en pantalla. ¿Qué es? El 809-685-4100. Vaya anotándolo por ahí para que se una a nosotros, de saber cómo se está preparando su familia, qué situaciones se están dando por ahí también para celebrar esta Navidad que ya la tenemos a la puerta de la esquina, celebrando ya la tercera semana de Adviento. Y viene por ahí pronto, pronto ya la última semana que viene ya a partir de este domingo. Pues claro. Y cómo... Ah, mire usted, mire usted. Está hermosa. Tenemos nuestra corona de Adviento. Arreglaron la casa porque yo venía. Ah, era justo, era justo. Mírenlo ahí, el tercer domingo de... tercera semana de Adviento que estamos viviendo en esta semana que es alegría. Y también vamos a traer alegría aquí, pero vamos a también a bailar un poquito. Así que prepárase para que en casa baile también con nosotros. Así es. Y propiamente, como dices, estamos en la tercera semana y el Papa Francisco nos tiene un mensaje a nosotros con respecto a eso. Así que veamos y disfruta con nosotros y ya sí le damos la bienvenida a Academia de Padres. En el marco del tercer domingo de Adviento, conocido como el Domingo de la Alegría, el cual coincidió con la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, la Plaza San Pedro recibió a los peregrinos para el usual rezo del ángelus que dirige el Papa Francisco. Antes de comenzar el rezo, el Santo Padre alentó en base a la reflexión del Evangelio y la pregunta ¿qué debemos hacer? a hacer un compromiso concreto como preparación para la celebración de la Navidad, el nacimiento del Señor Jesús. Entonces, en conclusión, preguntémonos ¿qué puedo hacer concretamente en estos días previos a la Navidad? ¿Cómo puedo hacer mi parte? Hagamos un compromiso concreto, aunque sea pequeño, que se ajuste a nuestra situación de vida y llevémoslo adelante para prepararnos en esta Navidad. Por otro lado, concluido el rezo del ángelus, el Papa Francisco tomó la licencia de cambiar de idioma al español para saludar a todo el continente americano y de las Filipinas, sorprendido por la cantidad de banderas de estos países que se encontraban en la Plaza de San Pedro. ¡Cuántas banderas de países americanos que se han reunido aquí en la Plaza de San Pedro a rezar el Rosario para honrar a la Virgen de Guadalupe y para consagrarse a ella! ¡Lo felicito! Felicito a ustedes que con este gesto se han unido a quienes desde Alaska hasta la Patagonia festejan a Santa María de Guadalupe, madre del verdadero Dios por quien se vive cada 12 de diciembre. En este contexto, el Obispo de Roma recargó que la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego nos enseñan a caminar juntos desde las periferias hasta el centro, en comunión con los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, para así ser buena noticia para todos. ¡Todos juntos, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Luego, el Papa Francisco saludó a todos los peregrinos, en especial a los niños que habían llegado con los Bambinelli, que son estatuas del Niño Jesús que luego serán colocadas en el pesebre del Nacimiento o Belén en Navidad para que sean bendecidas. Es tradición que la bendición de los Bambinelli se realice el tercer domingo de Adviento. Bueno, aquí estamos. ¡Qué interesante, qué interesante ver al Papa en este accionar ahora en el Angelus del domingo pasado! Y bueno, recalcaba el Papa la pregunta, ¿qué hacemos? Que viene del Evangelio, justamente, que se preguntaba en el Evangelio varias veces, ¿qué hacer? Se le preguntaba a Juan Bautista, a Jesús, ¿qué hacemos en esta Navidad? Hay muchas cosas que usted puede hacer y que puede también, pues, llevar a la familia, llevar a los hijos, llevar al ambiente suyo para que vivamos una verdadera Navidad. Y, como lo vimos también en el video, ¿cómo se ha congregado toda la gente a escuchar al Papa? Pues, este es el momento también de volver a recuperar lo perdido, congregarnos, unirnos en familia, juntarnos, claro, con las debidas medidas, ¿verdad? Pero, no dejar a un lado, siempre, esto se vive mejor en familia, en comunidad, con amigos y hermanos. Recordar esta gran espera, este momento de Cristo nacido, ¿verdad? Correcto, y quiero aprovechar también que en el qué hacer y en este, que usted en su casa, haga una oración por un sacerdote muy querido por todos nosotros. Así es. Que en este tiempo no la está pasando del todo bien. Es el Padre Luis Rosario, que fue coordinador de la Pastoral Juvenil por muchos años y se encuentra en una etapa de salud muy delicadita. Luego del COVID, de sus condiciones de salud, ya ha estado, sí, ha estado muy complicado y todavía le tenemos en cuidados intensivos allí en Sedimar. Una oración por él, se la pedimos para que también entre esta posibilidad de orar por los unos, por los otros, acá en este tiempo de Navidad. Pero bien, vamos a continuar. Bueno, pues mira, tenemos ahora una canción de Alfareros que está, así me dijeron, está a salida del horno, calientita. Productor, recuérdeme el nombre. El año que viene. Así se llama. No el año que viene que nos vemos, no, es la canción ahora de Alfareros. Así que, junto a nosotros, disfrúte la baile, la cántela y sube el volumen de su televisor. Venga. Venga. A ella se acerca, viene el año nuevo, quiero aprovechar y decirte te quiero. Momento de darte gracias por el año que termina, momento para sanarnos las heridas. Y que llueva la esperanza, que florezca la alegría. Y que juntos celebremos mis tardios en nuestras vidas. Y que tu abrazo sea como el río, que cuando corra ayer ve el amor mío. Que como cuentas cuando se va el año, quiero que cuentes conmigo. En este año que viene, quiero que cuentes conmigo. En este año que viene. En este año que viene, quiero que cuentes conmigo. En este año que viene. Que se vaya la tristeza y que venga la alegría Que se vaya la tristeza y que venga la alegría Que estemos todos contentos porque viene un nuevo día Que estemos todos contentos porque viene un nuevo día En este año que viene quiero que cuentes conmigo En este año que viene En este año que viene quiero que cuentes conmigo En este año que viene Y que tu abrazo sea como el río Que cuando corra lleve el amor mío Y como cuentas cuando se va el año Quiero que cuentes conmigo En este año que viene quiero que cuentes conmigo En este año que viene En este año que viene quiero que cuentes conmigo En este año que viene Que el año que viene sea de provecho para todos Que el año que viene sea de provecho para todos Y que todo el mundo sepa que te quiero y que te adoro Y que todo el mundo sepa que te quiero y que te adoro En este año que viene quiero que cuentes conmigo En este año que viene En este año que viene En este año que viene quiero que cuentes conmigo En este año que viene Y que todo el mundo sepa que cuentes conmigo Nosotros como nosotros también contamos con ustedes Nuestro público, nuestra familia Que siempre dice Presenta Televida Y por supuesto Academia de Padres Aquí estamos para ustedes Y esperamos verdad que el año que viene también Ahí nos mantengamos en sintonía con Academia Y que puedan disfrutar de todos los programas Que tenemos preparados para ustedes Así es como contamos también No el año que viene Ahora contamos con nuestra invitada Dalila Uribe La licenciada Dalila Uribe Que está con nosotros Y en breve vamos a hablar de Navidad Vamos a hablar de muchísimas cosas buenas, interesantes Cómo prepararnos para estos días que nos van Ya lo tenemos ahí en la puerta Tocándonos la puerta La puerta de la Navidad se abre Y vamos a celebrar Pero vamos a celebrar de manera adecuada De eso vamos a hablar en breve Vamos a hacer una brevísima pausa Y al regreso Al regreso tenemos a Dalila aquí con todos ustedes Y al regreso tenemos a ver Al regreso tenemos a ver Ni gracias por mandar un nuevo video tener la sintonía, esto es Academia de Padres, recordando nuestros teléfonos 685-4100 ya está abierto nuestro teléfono para que pueda llamar y que pueda opinar y comentar y que tal, como les va por allá en casa y que actividades tienen preparadas para Navidad y por supuesto para tocar el tema de nuestra invitada de hoy y como Franklin siempre hace, que hoy no lo tiene pero ya ustedes lo conocen lápiz y papel para anotar sugerencias preguntas, dudas y por supuesto, si el día de hoy usted no pudo algún familiar no pudo ver el programa ya usted sabe, en Youtube la semana que viene va a estar colgado y puede disfrutar, compartir multiplicar, nosotros felices de que este año, pues también sigamos contando con ustedes eso es señores por cierto, que les pareció la canción de Alfareros nos pueden hablar de eso cuando nos llamen también, yo le vamos a preguntar cuando llame usted al número que le indicaba y bueno, tenemos aquí a como lo habíamos avisado y anunciado ya licenciada Dalila Uribe ella es psicóloga clínica y trapeuta familiar además madre, esposa en las redes sociales también en las redes sociales ahí está todo ella con su familia como se describe en las redes sociales con una vida de mucho color de mucho color me encantó esa expresión bienvenida Dalila muchísimas gracias un placer de estar aquí compartiendo con ustedes y de estar aquí pues compartiendo con toda la familia de Academia de Padres y a propósito como es una vida con mucho color como se vive a ver con alegría bueno para mí una vida con mucho color es una vida llena de chispas donde están las alegrías también están las tristezas donde nosotros arropamos nuestras emociones y aprendemos a disfrutarlas porque a veces vemos las emociones como positivas como negativas y yo entiendo que al final son emociones tenemos derecho a sentir a sentir miedo sentimos disgusto algo nos puede molestar algo lo podemos disfrutar algo nos puede hacer sentir triste y todo eso es parte de quienes nosotros somos lo importante es mantener un equilibrio y aprender a vivir el proceso y sobre todo pues disfrutar cada momento y cada etapa y eso es importante ¿cómo se prepara la familia de Dalila? Dalila con una niña ¿verdad? que tienes un bebé en camino un aliento del mundo esta parte de madre mujer y también de psicóloga ¿verdad? que tienes que incluir en tu casa y utilizar también ¿cómo se preparan ustedes en esta época? para nosotros la Navidad es una fecha hermosísima primero porque celebramos nuestro aniversario de bodas justamente el 12 atención Alex Sosa mi amigo Alex igual que la virgen si esa fue una fecha elegida especialmente por nuestra virgen de Guadalupe yo soy fiel creyente y para mí era muy importante cuando estuvimos eligiendo fechas yo le dije a mi esposa mira me gusta esta fecha o sea que con el video del papa estaba disfrutando yo estaba feliz yo estaba feliz y también que es un motivo de preparación yo recuerdo que cuando nosotros nos casamos mi sacerdote nos decía bueno pero que es adviento y estaba ahí como medio sospechoso como que sí como que no y yo le dije no mira usted me dice usted no quiere que yo le ponga flor yo no le pongo flor usted quiere que hagamos el rito lo más sencillo pero yo quiero que sea en esa fecha entonces él aceptó y para nosotros es un momento de preparación como matrimonio para nosotros poder celebrar la navidad y también como un paso inicial para nosotros dar ejemplo a nuestros hijos y siempre tratamos de que todo lo que vamos a hacer hacerlo en familia compartir con cada uno de nuestros seres queridos pero lo más importante que Isabela que es nuestra pequeñita y que Joan Alberto que ya viene de camino pues entonces puedan disfrutar de esta etapa sabiendo la importancia siempre vamos a siempre vamos a misa en familia tratamos de compartir todo lo que es toda esa tradición de poner el albolito de poner el nacimiento de que ella espere especialmente Isabela que espere el nacimiento del niño porque en el nacimiento no ponemos al niño Jesús hasta la víspera del 24-25 que ella ya lo espera con ilusión y es parte de esos preparativos de que ella desde muy pequeña pues aprenda la importancia y también el amor hacia estas tradiciones excelente pues bueno Dalila con todo esto que nos envuelve la navidad nos conversábamos fuera de cámara cuando preparábamos por ahí una realidad que vamos hay mucha alegría mucho entusiasmo que se desborda pero también hay otra realidad que a veces no la queremos dejar notar tanto pero también es parte de este tiempo de navidad mucha gente entra en un ambiente que incluso ni la celebra por una serie de circunstancias que han pasado en familia en las realidades no entonces como prepararnos ante esas realidades que vamos teniendo alegría por un lado pero también como una cierta nostalgia tristeza que se da que nos orienta en este sentido claro que sí mira algo que nos pasa mucho es que nos dejamos arropar por todo lo que son las fiestas y al momento de nosotros celebrar solamente nos enfocamos en las cosas positivas que el fin de año que si recibimos el doble que si pintamos la casita de que si compramos ropa pero muchas veces nos olvidamos de cuidar nuestro interior y durante todo el año hemos pasado por situaciones donde a veces hemos tenido pérdida de personas donde hemos tenido situaciones que nos lastiman especialmente ahora con la pandemia muchas personas que han perdido trabajo los niños que han tenido que volver a la escuela iniciar un proceso nuevo de adaptación iniciar nosotros los padres un proceso nuevo de adaptación porque no es lo mismo tener a tus hijos seguros en casa que tú tenerlos que exponer a estar en el colegio ahora el proceso del cambio de clima muchos niños que se están enfermando que uno le tiene temor que si el COVID que si la neumonía que si la influencia son tantas cosas que de alguna manera también afecta pues este proceso de felicidad y lo importante es nosotros como padres evaluar evaluarnos que estamos haciendo que nos ha funcionado que no nos está funcionando porque parte de hacer un bonito cierre en la navidad es tú también poder evaluar que como familia que has vivido cuáles han sido esas alegrías cuáles han sido esas penas y cuáles han sido esos procesos de cambio que has podido vivir y cómo lo puedes mejorar para un próximo año bien has dicho han sido tiempos difíciles siempre la época es emotiva pero ya desde el 2020 para acá ha sido más marcada no solo por la pérdida de algún familiar sino a nivel mundial aunque ni yo conozco a este muchacho que está aquí afecta al ver tantas muertes tantos cambios y yo querer tapar el sol con un dedo y ponerme a decorar la casa y eso pero tener la casa de aquí dentro es un reguero ahora otra vez volvemos con temas referente a la pandemia mutaciones países cerrando entrada a otros países y vuelve como a a retomar lo que supuestamente ya estamos dejando entonces esto tiene algún el yo haber guardado todo esto el no expresarlo no hablarlo como dice usted a la familia cerrar puede tener consecuencias negativas a corto verdad o a largo plazo y que consecuencias pudieran ser tiene muchísimas consecuencias especialmente consecuencias emocionales nos encontramos en una lucha constante yo creo que esa es la pregunta que más tenemos que trabajar los psicólogos el manejo de las emociones muchas veces nos preguntamos le preguntamos a los pacientes le preguntamos a nuestros niños cómo te sientes y la respuesta es muy general bien claro pero ese bien puede venir tapado de esas frustraciones de esa molestia de ese dolor de ese ese sentir que no no puedo expresarme porque si me expreso voy a ser juzgada voy a ser juzgado si me expreso no voy a ser entendido porque otra persona no está viviendo lo mismo que yo estamos viviendo en una sociedad que lamentablemente todos los días es menos empática y tenemos mucho temor a expresarnos a decir lo que sentimos y eso lo estamos viendo desde los niños más pequeños nuestros adolescentes y también nosotros los adultos entonces nos arropamos en este proceso de sentirnos bien de vivir con alegría y llenar esa casa interior que mencionabas con cosas externas compramos ropa adquirimos un nuevo teléfono paso el Black Friday aproveché y compré un televisor y estoy decorando y estoy llenando ese espacio exterior pero el interior lo voy dejando lo voy dejando atrás y lamentablemente esas heridas lo que hacen es que contaminan mi caminar entonces vamos avanzando en la vida y esas esas vamos a decir esas vivencias cuando yo no la puedo comunicar cuando no la puedo expresar cuando no me siento entendido lo que hace es que contamina todos mis ambientes desde la parte laboral en los padres desde la parte familiar la parte social entonces se produce lo que estamos viviendo ahora que es muchas personas con un nivel de frustración tan alta que por cualquier cosa reaccionan tú no puedes tocar bocina porque ya hay una persona que te habla mal tú no puedes ceder el paso porque ya hay una persona que está atrás que quiere cruzarte porque siempre andas rápido y yo me pregunto ¿qué está pasando con la vida? ¿se nos está yendo la vida? ¿se nos está yendo esos momentos de felicidad? porque estamos muy centrados en en otras cosas y lamentablemente eso está afectando no solamente a la familia sino a los valores de la sociedad ¿cómo hacemos ahí Dalila para no dejarnos arropar por esa vorágine y dejarnos llevar por esta corriente mercadológica esta corriente que nos lleva justo de yo ser el paso a vivir esa vida vacía y a quererla llenar ¿qué podemos hacer para que eso no nos llegue a la puerta de casa? ¿qué nos sugiere que podemos ir preparando? una expresión que yo utilizo mucho y lo hago siempre en mis consultas el que ha trabajado conmigo siempre lo va a escuchar es llenar nuestro banco emocional es importante nosotros evaluar y decir ¿qué necesito? yo necesito más amor yo necesito sentirme más en paz yo necesito poder sentirme más en cercanía nosotros comenzar a ver ¿qué necesito? ¿qué necesita mi familia? ¿qué necesita mi entorno? y entonces comenzar a buscar herramientas para nosotros poder construir ese bienestar a veces pensamos que el bienestar tú lo vas a comprar en una tienda y te va a salir muy caro pero a veces con simplemente una tacita de café en la mañana con una buena compañía es suficiente a veces tú sacar ese momentito y leer el periódico compartir una serie hacer meditaciones leer la palabra ir en familia alguna actividad a la iglesia ir a un parque va creando ese banco vaya en aumento y es algo tan importante porque vamos creando buenas experiencias que vamos recordando y yo le decía a mis pacientes y yo trabajo con pacientes envejecientes y yo le digo mira solo con el hecho de que cuando vengas a consulta no salgas corriendo y te vengas a comer el desayuno en medio del vehículo o aquí en el pasillo con que tú te saques ese momentito te despertes más temprano te sientas en la mesa disfrutas ese desayuno tranquilo en paz vas llenando tu banco ¿por qué? porque vas adquiriendo esa sensación de bienestar contigo para poderlo dar a los demás porque si no eres feliz tú no puedes hacer feliz a otros y todo inicia siempre con nosotros y en esa misma vía ¿verdad? dicen muchas cosas y yo digo bueno excelente yo puedo ir trabajando esto pero ¿cómo lo logro en mis hijos? mi hija yo tengo una hija de 5 años ¿cómo logro? ¿cómo veo su cambio de humor? ¿cómo manejo esa parte? ¿cómo hago también que disfruten junto conmigo? ¿verdad? yo más fácil aunque los adultos somos más complicados a veces que los mismos niños los niños dicen claramente lo que sienten pero tal vez yo no la pueda entender con lo que ella me dice o no pueda descifrar qué es lo que está pasando en el momento ¿cómo trato esta parte con los más pequeños de la casa? con los más pequeños es importantísimo uno ponerse a su nivel a veces ellos no saben expresar emocionalmente lo que sienten y lo hacen a través de rabietas lo hacen con cambios de humor lo hacen gritando lo hacen llorando y nosotros como adultos lo que entendemos es que simplemente es una rabieta y nos enojamos con ellos que está malcriado que está malcriado eso fue en el colegio eso es porque lo vio en la televisión y a veces que simplemente no tiene palabras y la única manera que tiene de expresarse es así algo que a mí me funciona como madre es que yo me acerco a mi niña me pongo a su nivel la abrazo le digo que me cuente le pregunto desde las emociones estás triste estás enojada qué pasó algo te disgustó entonces ella comienza a pensar y a veces te sabe expresar mami esto me molestó estoy disgustada estoy molesta entonces ahí te dice con sus palabras cuando yo no la entiendo le hago preguntas ella me sabe responder sí no y es una manera fácil de que ellos entiendan que tienen un lugar seguro con sus padres más que ser juzgados que tengan la oportunidad de expresar con sus sentimientos según ellos puedan entonces uno tiene que aprender a guiarlos pero lo más importante escucharlos ponerse a su nivel si están en rabieta dejar que hagan sus rabietas escuchar esperarlos ok ahora cuéntame dime algo que yo le corrijo mucho a mis padres queridos que los amo es que de una vez salen corriendo a ver y qué pasó y tal cosa y mi esposo y yo simplemente le decimos tranquila deja que ella lo haga ah que ella comienza a hacer rabietas no quiere comer bueno amor si no quieres comer no comas ahora nosotros como familia si vamos a comer quieres compartir la mesa con nosotros entonces ella se queda a un ladito pero después se acerca y se sienta a la mesa y dice si yo quiero entonces es no forzarlo porque cuando uno lo fuerza que es algo que pasa mucho como padre no aquí la autoridad soy yo ven siéntate y aquí y allá ellos lo que hacen es una reacción negativa entonces se sienten que uno no son comprendidos y lo que hacen es que esa conducta negativa la agrava más correcto y bueno que me lo dice bueno que me lo dice a mí que a veces tengo esos momentos así que quisiera pero que bueno que bueno que nos lo dice porque eso nos ayuda a dar pasos poquito a poquito cada vez que nosotros los hombres a veces tenemos esa característica de vamos que queremos como imponernos queremos el aquí el ahora con los niños es verdad es hora de comer queremos comer hay que comer ahora exacto es correcto mira tenemos una pequeña pausa que vamos a hacer ahora una pausa comercial no obstante y le pongo esto sobre la mesa para que usted también desde allá si quiere pueda llamarnos y hablarnos un poquito de este tema al teléfono que hemos dado el 809-685-4100 puede ocurrir que vamos a celebrar la navidad hacemos la cena tenemos la decoración en la casa sin embargo de repente pasa la navidad y como que no pasó nada como que se queda todo en un letal un vacío como que ay si pasó pero no me dejó nada vamos a hablar de eso ahora en breve a ver como hacemos para que no para que esta navidad realmente quede y te llene de esas emociones que nos anunciaba Dalila así que vamos a hablar de eso en breve no se vayan vamos a continuar aquí en Academia del Padre conversando con la licenciada Dalila Uribe y vamos hablando del tema de la navidad en familia como prepararnos bien para este momento tan especial a nivel familiar no se vayan venimos aquí estamos felices ¿verdad? siempre mire lo mejor es tener esta complicidad entre familia hablar conversar y reírnos especialmente de uno de nuestros productores Rafael Noes Rafael Noes y el más buscado en este programa en el día de hoy si usted lo ha visto por ahí dígale que Academia del Padre lo busca le busca se busca señores ya saben nuestro teléfono 809-685-4100 llámenos cuéntenos ¿cómo viven ustedes la navidad en casa? ¿cómo se están preparando para que estos días no pasen así? como decía Franklin como un vacío con una tristeza yo recuerdo una vez Franklin que a mí me pasó que yo estaba loca que se acabara la navidad o sea era tanto movimiento era tanto que yo necesito que llegue el día primero ya porque necesito que el mundo se calme no necesito que el mundo se calme era demasiado para mí mira y yo puedo decir que yo viví esa parte de que la navidad me pasó si tenemos una llamada que bueno buenas noches Academia del Padre ¿quién nos habla? ¿sí? hola 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 buena si buenas noches ¿cómo está? buenas noches le habla yo tengo yo soy una escuchadora muy grande de Televida claro que sí yo tengo un título con Televida que es la señora de los 74 bueno yo estoy feliz porque escuché el programa hoy rectificando algo que el anterior yo había dejado un mensaje oye la de los 74 años me encantó como la psicóloga expresó algo en el alma comienza nosotros ya los que ya comenzamos a envejecimiento no yo vengo desde pequeña llenándome del señor bueno lo espiritual es maravilloso sí no no correcto sigo me da paz escucho mi misa diaria o sea es uno de los factores más maravillosos que tenemos que comenzar con nuestra familia desde pequeño como casualmente yo tengo un hermano sacerdote salesiano oíste plan yada con los salesianos de 13 años para casarme bueno excelente casualmente el domingo cumplo hubiera cumplido 50 años mi marido y yo pero partió hace 12 años no importa feliz de la vida feliz con él me encanta demasiado en el medio de esta unión ahora me cuesta atender los nietos bien lo estoy educando con oraciones a mis hijos que no le habrá dado el tiempo necesario para que busquen de Dios eso es si no puedo puedo seguir un poquitico bueno a ver si no puedo con algunos de la familia porque somos muchos hermanos entonces yo sé que el señor es tan potente que hago oraciones para que ellos se acerquen a darnos amor y amor y amor a todo el mundo pero claro tenemos que tener pendiente lo que la psicóloga dice todas actitudes que ella la está narrando hoy mis hijos fueron fui yo dándosela desde pequeño pero no tan tan radical como se necesita ahora perfecto perfecto así es que ya sabe academia gracias querida gracias por estar ahí con nosotros muchísimas gracias bueno Dalila entonces esto cómo extender a lo mejor nos daba alguna pista también cómo extender esta felicidad más allá del 25 de diciembre del 1 de enero más allá de cuando la corona de adviento no esté o cuando el arbolito en casa no esté es importante nosotros como padres como adultos modelar las conductas o sea queremos que nuestros niños sean felices y tú ves que desde que pasa el día primero que se fueron la fiesta andamos nosotros con esta mala cara y serio y aburrido y otra vez inicia la rutina y utilizamos expresiones que los niños se van afectando ya se acabó la navidad ya se acabaron las fiestas hay que volver otra vez la rutina entonces los niños copian y absorben todo lo que nosotros decimos entonces debemos iniciar con nosotros o sea a través cómo cambiar ese viso cómo tratarlo de manera positiva cambiar el chip para el aspecto positivo más que cambiar el chip es mantener lo que hemos aprendido y lo que hemos vivido como una ganancia de todo el año que me va a ayudar lo otro si en este año yo he recibido amor paz que eso siga siendo parte de esta ganancia y que yo lo pueda expresar qué fue lo que más te gustó de la navidad te gustó que compartimos más en familia muy bueno vamos a hacer más actividades en familia te gustó que pude sacar tiempo que ahora mismo los padres sacamos tiempo para las vacaciones vamos a sacar ese tiempecito vamos a ver que tenemos una llamadita seguimos contigo Dalila en un momento buenas noches Academia de Padres ¿quién nos habla? hola vamos a ver buena buenas noches ¿qué tal? ¿quién tenemos ahí? si tiene alguna pregunta ¿de dónde es? ¿verdad Franklin? ¿de dónde nos llaman? a ver, a ver ¿de dónde nos llama ciertamente? buena, buena ¿sí? hacia adelante ¿quién nos habla y de dónde? estoy así como que voy a escuchar más ¿dónde nos habla? ¿quién nos habla? es que hay otra no es usted sí, te escuchamos estás en el aire espérate que hay tres llamadas ah, bueno vamos a esperar entonces esa otra esa otra ah, pues yo quiero hablar con la psicóloga te está escuchando adelante que estás en el aire ajá sí te escuchamos te escuchamos si, si vas un poquito en el televisor podrá y escucha por el auricular en el teléfono así podrá ser mejor muy bien bueno, pues vamos a darle el chancecito a ver que conecte bien ahí los equipos y demás y vamos hacia allá interesantísimo Lida entonces todo esto que hemos celebrado que hemos vivido a ver entonces ¿cómo lo prolongamos? ¿qué podemos hacer? ¿nos dejó? ¿qué nos gustó? bueno vamos a multiplicar como decías claro que sí que no sea algo de momento porque a veces aprovechamos las fiestas y le hacemos algo por momento vamos a comer todos en familia ah bueno lo hacemos el 24 el 25 el 30 el 31 pero después el año siguiente cada quien come por su lado nos sacamos ese momentito para comer en familia para conversar para hablar para cantar para hacer actividades juntos entonces es como los cumpleaños bueno se celebra una vez al año y esa emoción ese día o como el tema de la canasta a veces algunas personas creen que nada más es el 24 que se come y ya ese gesto solidario que también en nuestras parroquias lo hacemos atención por ahí que a veces hacemos que sí que vamos a llevarle alimentos a tal centro a tales familias que no tienen como pasar la navidad pero esa gente está todo el año con esas circunstancias porque no lo asumimos como un plan como un proyecto para que cada mes o cada vez que haya posibilidad y ojo que bien que quisiera que nos quede en la cabeza la licenciada no dice prolongar la fiesta prolongar el party el junte no sino ver la esencia de este mes que es estar en familia que es compartir con nuestros hijos que es sacar un tiempo ¿verdad? prolongarlo para los demás meses del año también claro que sí y algo muy importante que voy a rescatar es que aprovechamos este tiempo para ser más solidarios pero debemos ser solidarios todos los días en todos los momentos del año porque las necesidades siempre están ahí aprovechamos este tiempo para limpiar para limpiar el closet para recoger los juguetes le decimos a nuestros niños ven vamos a sacar vamos a regalar pero durante el año entero vamos acumulando cosas que puede que otros niños otras personas necesiten y que sería muy interesante poner en práctica que cada cierto tiempo uno sacar ese momentito enseñar a los niños a que debemos de compartir con otros que hay otras personas que quizás no tienen esas bendiciones que nosotros tenemos en el momento y qué bonito sería pues hacerle un agrado en un momento que no se lo esperen porque en la Navidad todo el mundo espera que le den algo llega vamos a ver tenemos otra llamada en línea Academia de Padres hola hola ahora sí ahora sí correcto con mi nombre en obra pedrano sí soy una abuela anda que tengo un niño especial de 15 años sí ese niño la mamá murió de un cáncer hace como va a ser cuatro meses wow y yo como soy la mamá del papá pues me he hecho cargo del niño correcto y digamos una cosa digamos una cosa el niño como es especial él no entiende bien el problema porque lo llevamos ellos eran de Cotui lo llevamos allá para que él viera de que es donde se enterró y todo para que él no tuviera duda claro sí y entonces pero él como quiera como es especial él no entiende ¿cómo maneja? y cada rato me pregunta que si ella comió que si que si ella viene sí vamos vamos entonces todavía él estaba con un padrazo y él va a la casa y cuando viene va a la casa él va y se siente en la cama allá en el aposento pero viene casi dando entonces el grito claro vamos a escuchar porque tienen una foto arriba de un cabetero claro toda esta circunstancia no es sencilla vamos a escuchar a Dalila a ver que nos orienta ella desde su experiencia como psicóloga súbame un chin la voz suya sí que vamos a escuchar a Dalila la licenciada Dalila que nos dé alguna orientación de su experiencia como psicóloga de cómo en casa usted puede llevar incluso en esta etapa que estamos ahora cómo llevar esas circunstancias Dalila a este caso gracias por la llamada mi estimada un abrazo yo está en rehabilitación lo tenemos en el colegio allá sí él va dos días o tres días a la semana perfecto pero quería oír de que me dijeran algo vamos a hablarle de eso perfecto muchas gracias gracias por llamarnos gracias por compartir vamos a escuchar gracias por compartir este testimonio tan especial justamente Dalila cómo hacer realmente es una situación bastante delicada porque para los niños especialmente los niños especiales la pérdida de un familiar querido ellos lo entienden como un abandono o sea ellos no no saben reconocer lo que es la muerte para ellos es muy difícil y es sentir la ausencia y sentir que esa persona que es importante me ha abandonado no me quiere esa persona no está en los momentos que más lo necesito y en estos momentos siempre es importante escucharles pero tratar de llevarlos al paso porque a veces queremos que ellos entiendan la realidad como la entendemos nosotros y si para nosotros a veces es difícil imagínate para ellos entonces es que él pueda expresar poderle contar mira mami ahora mismo no está mami ha tenido situaciones donde no puede estar siempre pero yo estoy es hacer como este proceso de que el niño no se sienta solo de que el niño vaya entendiendo de que hay enfermedades que lamentablemente pueden alejar a esos seres queridos de nuestro lado y que el niño vaya poco a poco porque a veces es más suave llevarlo de a poquito a entender la realidad que cuando lo hacen de manera muy brusca y es ponernos en la posición de ellos porque él no va a entender él no sabe quizás lo que es cáncer claro y por último también un mensaje a la familia me imagino esa abuela lo que está viviendo al ver a su hijo a su nieto y ver todo el entorno también perdió una hija en este tiempo especialmente cuatro meses muy poquito como como lo ayudamos también a ellos a pasar esta situación lo importante es nosotros hacer un proceso de duelo pero hacer las paces con nosotros y con la situación porque muchas veces dentro del duelo juzgamos peleamos no entendemos decimos que no es justo que por qué ahora que por qué en este momento y es importante primero como cristianos nosotros ponernos en oración entregar nuestras penas al Señor y comenzar a reconocer que ese dolor que nos lastima es importante pasarlo para poder seguir avanzando porque no nos sirve de nada simplemente encerrarnos en nosotros mismos tenemos que darnos la oportunidad de llorar tenemos que darnos la oportunidad de sentirnos molestos y saber que eso eso está bien tenemos que dejar salir esas emociones negativas que en algún momento nos hace sentir resentidos para nosotros poder entonces ver la situación de una manera distinta poder recordar las cosas positivas ver buscar imágenes fotos de la alegría de la pasión reconocer en nosotros mismos y en nuestros familiares esas pequeñas cosas que van dejando esas personas que están ausentes pero que se hacen presentes a través de nosotros y de otros seres queridos y subrayo yo esto que acabas de decir el yo estoy aquí yo estoy contigo aquí está mi brazo aquí está mi cariño mi amor mi afecto para ti que no va a faltar no que estoy aquí y vamos a compartirlo vamos a vivirlo juntos yo creo que es un elemento interesante que podemos también llevar y sobre todo también para este momento esta etapa de la navidad para todos hacernos presentes hacer el que se sienta el cariño el amor tuyo hacia la familia y si hay que reconciliarse con hacerlo buscar la manera y mostrar ese amor que Dios ha puesto en tu corazón ahí que lo ha puesto para algo de manera especial no podemos irnos sin que nos des así rápidamente tus contactos donde podemos aprovechar todo tu conocimiento verdad o tus redes sociales claro me pueden localizar a través de Instagram o de Facebook por licenciada en abreviatura lic.dalilauriber ahí pueden encontrar mis contactos hay enlaces donde me pueden escribir a WhatsApp pueden escribirme un correo pueden escribirme un mensaje un DM y ahí estoy yo pues a la orden siempre estoy tratando de compartir contenido de valor tanto a través de mis historias trato de que la psicología se vea como algo que no solamente es una carrera lejana sino también es una carrera cercana donde yo no soy un robot sino que también tengo mi familia de que de que puedo ser una persona que no solamente se sienta en una en su carrera sino también que muestra ese amor familiar cercano así es muchísimas gracias Dalila te deseamos lo mejor en esta etapa en la que te encuentras muchas gracias como recuerdan el nombre del bebé Joan Alberto Joan Alberto llegue muy bien sé que va a encontrar muchísimo amor ahí en casa así que vamos agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros gracias a ustedes que haya compartido esta experiencia y bueno invitarte para otra oportunidad que podamos seguir compartiendo aquí en la academia y en esta ocasión pues nos despedimos de toda la familia de Televida por supuesto Academia de Padres y nos vemos en una próxima entrega ya saben con mucho amor un abrazo para todos y seguimos disfrutando de este proceso de Adviento de esta Navidad de celebrarla de compartirla y trabajarla en casa señores hasta la próxima semana acá los esperamos gracias muchas gracias y y Gracias por ver el video.